Con respecto a la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, de adoptar una tasa al consumo de energía eléctrica para financiar la seguridad en el departamento, esto le respondió a la mandataria departamental, el alcalde de Cali. Mire, yo no tengo problema en que le cobren plata a los estratos ricos de Cali, yo lo que no estoy de acuerdo es que al municipio se lo grave con un impuesto para alejar a los comerciantes y a los empresarios de la ciudad y a que Cali no sea una ciudad competitiva. A su vez, dijo que existen otros mecanismos para lograr la seguridad. La seguridad la tenemos que buscar por el lado de la inversión social y no por el lado de buscar plata para manejarla burocráticamente. Enfatizó que no está de acuerdo con dicho proyecto. Yo no le jalo a ese proyecto, yo estoy en contra de ese proyecto, yo lo he dicho desde hace rato, eso no es palabra, y yo lo que no puedo permitir es que la secretaria de Hacienda diga aquí ahorita que es que yo no vivo aquí en Cali, y la que no vive es ella buscando ingresos por otras cosas. Mientras tanto, en un primer debate en la Asamblea Departamental, los diputados aprobaron por mayoría este gravamen. Solo resta que surtan nuevos debates para tomar la decisión final.